Doce lados más Nada que fingir, chiquilla mía, somos como el temporal Que arrastra todo y no le importa a dónde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Navega libre sin temor a naufragar Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos ¡Exteso! Salgo a caminar, tus ojos cambian del color de la ciudad Tú me sonrías y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos Música ¡Gracias!